Esta instantánea en la que se ve al rey Juan Carlos y al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, charlando sonrientes al haber coincidido los dos en el gran premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, al que por cierto también acudió, como veis, la infanta Cristina, en las circunstancias actuales con toda la comunidad internacional señalando a Salman como responsable intelectual de la muerte del periodista Khashoggi, y sumado a la deteriorada imagen de la monarquía española, esta fotografía solo puede calificarse como la foto de la vergüenza que nunca debiera haberse producido. Miles de mujeres salieron a la calle este fin de semana para decir no a la violencia machista, para decir que ni una menos, para denunciar que ya han sido asesinadas 45 mujeres en lo que va de año. Y ayer, en este día, contra la violencia ejercida sobre la mujer, fue asesinada una más de nosotras. Buenas noches y bienvenidos a Público al Día. Pues precisamente en el Día contra la Violencia Machista, un hombre arrancó la vida de Rocaya, una mujer de 42 años, fue asesinada en un pueblo de Huesca a manos de su expareja y delante de sus hijos de 4 y 8 años. Una puñalada terminó con su vida. Rocaya fue asesinada por su expareja cuando estaba en casa con sus hijos de 4 y 8 años. Sucedía en Monzón, Huesca. Desesperante. Hasta cuando tenemos que seguirlo soportando. Él tenía antecedentes por violencia de género en 2013. Fue su hija mayor, la que gritando daba la voz de alarma. Mi padre ha matado a mi madre, decía la pequeña. En algún momento tendremos que decir entre todos, basta, las mujeres y los hombres. La consternación, la rabia y el dolor se apoderaban de los vecinos. Cuando encima te golpea en tu propia casa, duele mucho más. Una lacra que golpeaba de nuevo a la mujer en el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¡Abajo el patriarcado que va a caer! Apenas unas horas antes, este era el grito de miles de mujeres. ¡Que no tenemos miedo, que no! Su exigencia, terminar con la violencia machista. Una petición que recorrió las calles de toda España. Madrid, Barcelona, Galicia, Valencia, Pamplona, Sevilla. Porque en lo que va de año, en nuestro país, 45 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Porque la ley de violencia de género no nos protege. Al sistema judicial que sigue culpabilizando a las mujeres de las agresiones que sufrimos. Que las mujeres tenemos derecho a un mundo sin violencia. Enuncian que el machismo lo inunda todo. Lo vemos en las universidades y en los colegios, lo vemos en los barrios. Defienden su libertad y el fin de la violencia patriarcal. Informar sobre un desahucio es siempre doloroso. Narrar cómo echan a una persona de su casa, cómo le privan de uno de sus derechos fundamentales, es además indignante. Pero añadirle que la persona desahuciada no ha podido soportarlo y se ha precipitado al vacío, es algo que nunca debería ocurrir. Una mujer de 65 años se ha suicidado hoy en Madrid. Cuando iba a ser desahuciada ha fallecido después de tirarse desde un quinto piso de un bloque de viviendas del distrito de Chamberí, en Madrid. Profesionales del SAMUR se han desplazado hasta el lugar de los hechos, pero no han podido hacer nada para salvar su vida. Llevaba cuatro años viviendo en el inmueble y solo acumulaba un impago de alquiler. Pues sonarse con una bandera de España en un sketch humorístico ha llevado esta mañana a Dani Mateo hasta los juzgados de Plaza de Castilla. A su salida varias personas, con toda la libertad del mundo y enarbolando esas banderas que tanto dicen defender, no han parado de lanzarle insultos e increparle, hasta obligarle a dejar de hablar con los periodistas. Es otro caso en el humor que se sienta en el banquillo. Pocos pero ruidosos, malnacido o traidor eran algunos de los calificativos lanzados hacia Dani Mateo a su salida del juzgado. Y es que hoy la libertad de expresión y el humor se han vuelto a sentar en el banquillo. El humorista acudía esta mañana a Plaza de Castilla para declarar por el delito de ofensas del que se le acusa. Estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo y eso me preocupa mucho por la imagen que da de mi país y de mi bandera. Este sketch en el que se sonaba a los mocos con la bandera de España hizo que la Organización Alternativa Sindical de Policía presentase una denuncia contra él en el juzgado de guardia. Ahora estamos frente a un juzgado. Ahora entramos en el terreno de la justicia y creo que cuando entramos en el terreno de la justicia lo que hay que hacer, lo inteligente es callar y escuchar. Estas palabras antes de entrar al juzgado eran un adelanto de lo que luego sucedería porque Dani Mateo se acogió a su derecho a no declarar y no dijo nada ante el juez. Su cita judicial duró apenas cinco minutos. El monologuista ya ha manifestado más de una vez su preocupación porque sketch como el suyo o letras de rap sean llevados ante la justicia. ¿Y quién será el següent pas? ¿Tancar los teatres? Pero Dani Mateo no pierde el sentido del humor. Con esta imagen de los Simpson ilustraba en sus redes sociales su cita ante el juez. La polémica que levantó el sketch fue tal que la cadena retiró el vídeo de su web al día siguiente y el Teatro Olimpia de Valencia suspendió una actuación de Dani Mateo cediendo así ante las amenazas del grupo ultraderechista España 2000 que anunciaba boicotear el espectáculo. A pocas horas de conocerse esta cancelación el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, le ofrecía actuar en el Palau de la Música en defensa, decía, de la libertad de expresión. La actuación será en febrero. Hoy Manuel ha tomado una decisión que hará que además de jefe, le llamen banquero. Hazte banquero a partir de mil euros. Participa en la oferta pública de Bankia. Una oportunidad única de formar parte de una entidad financiera líder. Bankia. Juntos haremos la nueva banca. ¿Recordáis ese anuncio? Así convencían desde Bankia a los ciudadanos en 2011 para que invirtieran en bolsa, para que hicieran lo que se prometía un gran negocio. Hoy, durante la primera sesión del juicio, la fiscal anticorrupción ha arremetido duramente contra la escúpula de la entidad Rodrigo Rato, el milagro económico incluido. Ha recordado que se aprovecharon de las irregularidades y omisiones de información en el folleto publicitario para ocultar conscientemente la situación real del banco en detrimento de los inversores. Salió a bolsa en 2011 como una gran oportunidad, avalado por el que estaba considerado como artífice del milagro económico. Para mí es no una gran satisfacción, es una inmensa satisfacción. Oficialmente los beneficios de Bankia ascendían a más de 300 millones de euros, pero en menos de un año las pérdidas superaban ya los 3.000 millones. 31 acusados se sientan ahora delante del juez por esta causa, acusados de falsear las cuentas de la entidad y de fraude a inversores. Este éxito ha sido posible gracias a los miles de accionistas que han confiado y creído en nuestro proyecto. Entre ellos está Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel, aunque estudian modificar el escrito de conclusiones provisionales para añadir el delito de falsedad contable. Durante su presidencia, miles de clientes se convirtieron en pequeños accionistas. Así captaban a los ciudadanos. Hoy Manuel ha tomado una decisión que hará que además de jefe, le llamen banquero. Hazte banquero a partir de 1.000 euros. Tras el descalabro, 180.000 clientes perdieron sus ahorros. Salvar a Banquia, la caja más beneficiada por el rescate europeo, costó a los españoles 22.500 millones de euros, de los cuales el Estado reconoce que solo ha recuperado 5.150 millones. En el listado de testigos, el exministro de Economía, Luis de Guindos, los exgobernadores del Banco de España o la directora del FMI, Cristín Lagar. Entre los acusados, el exministro del Interior, Ángel Aceves, o el empresario Javier López Madrid. Todos ellos declaran en un juicio que podría extenderse hasta junio. Un viaje al estallido de la burbuja inmobiliaria, al epicentro de la crisis financiera. De nuevo, las cloacas de Villarejo vuelven a salpicar al marido de Cospedal. En esta ocasión, junto al hombre de confianza del exministro Jorge Fernández Díaz. Eugenio Pino robó todas aquellas pruebas que perjudicaban al empresario Ignacio López del Hierro para que no pudieran ser utilizadas en los tribunales. Es una exclusiva de público. El hombre de confianza del exministro Jorge Fernández Díaz. Eugenio Pino organizó junto a los comisarios adjuntos a la dirección operativa de la policía la sustracción de todas aquellas pruebas que perjudicaban al empresario Ignacio López del Hierro para que no pudieran ser utilizadas en los tribunales. Mientras unos investigadores de la Audiencia Nacional estaban buscando pruebas de los casos Puyol, Gürtel o los papeles de Bárcenas, a las órdenes de los jueces Baltasar Garzón, Pablo Ruz, José de la Mata y otros policías, se dedicaban a robarlas para ocultarlas a la justicia, ya que prueba robada, prueba invalidada. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, nuestra ley, nuestra constitución, la igualdad de la mujer y del hombre, las costumbres occidentales se han equivocado de país. Aquí no hay ni hablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad ciudadana. Es lo que el presidente de los populares decía este fin de semana a los inmigrantes que se equivocan de país, y todo esto que habéis oído, al día siguiente de que intentaran llegar hasta él 900 personas en patera y una mujer embarazada muriera en el intento. Es un discurso de rechazo a la inmigrante que recuerda demasiado al pronunciado por Donald Trump en Estados Unidos, donde se recibe a la caravana de Honduras con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Estas dos mujeres hondureñas con un niño en brazos fueron las primeras en intentar saltar el muro que separa México de Estados Unidos. Tras ellas, otros 500 inmigrantes recorren el canal del río Tijuana para llegar a la valla fronteriza. Al otro lado, una patrulla estadounidense le respondía atacándoles con gas lacrimógeno y pelotas de goma. ¿Dónde están tirando? Balas de humo, balas de humo. Todo pese a la presencia de menores en el grupo. Los guardias seguían con rigor las indicaciones de Trump. El presidente ya había dado luz verde a disparar contra los migrantes que se comportasen violentamente. Si quieren tirar piedras a nuestro ejército, nuestro ejército responderá. Les dije que las considerasen un rifle. Así era la respuesta de los vecinos de Estados Unidos al ver a los migrantes saltando. Este hombre les invita a volver a su país desde el otro lado de la valla. Regresa a tu país. Este es nuestro país. Rechazados en Estados Unidos, pero también en Tijuana. Las autoridades mexicanas han dicho que los migrantes que actuaron de manera violenta serán deportados. Pero no solo eso. Con la llegada de la caravana, la xenofobia en la ciudad fronteriza ha aumentado. El problema de hablar no es mexicana, es hondureña. He buscado un trabajo. No me han dado por lo mismo porque soy una migrante. En total, en la ciudad hay en torno a 5.000 migrantes a la espera de que les concedan asilo. Nosotros solo permitiremos entrar en nuestro país a quien venga legalmente. Nuestra política es dura en cuanto a la captura y a la detención. Y el alcalde de Tijuana ha dicho que ayudar a todos supone demasiado gasto. No voy a endeudar a Tijuana como no lo hemos hecho en estos dos años. Ha declarado que la situación es una crisis humanitaria y ha pedido ayuda a Naciones Unidas. Mientras tanto, hacinados en este campamento, los inmigrantes esperan una solución que ni México ni Estados Unidos parecen dispuestos a dar. Pues nosotros ya nos vamos. Podéis seguir informados en la web de Público. Hasta mañana. Un abrazo. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciéndote la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.público.es y descúbrelo.